Esto ocurrió el mismo sábado, pero ya cerca de la medianoche, en Boulevard Ilía, allí una gresca entre unos vecinos, bueno, resulta, tras una discusión, lesiona una persona con arma blanca, por lo tanto fue derivado inmediatamente al hospital, en donde se detectó que tiene tres heridas importantes, en el tórax, en la espalda y en el abdomen, por lo tanto fue intervenido inmediatamente y actualmente se encuentra en la terapia intensiva del hospital. ¿Bajo qué circunstancia se dio el hecho? Hablaba usted de una riña, de una disputa, pero ¿se saben los motivos? Los motivos se están investigando, es motivo todo de actuaciones sumareras y de investigación pertinente, sabemos que se ha tratado de una fuerte discusión, una riña entre vecinos, y de lo que resultó lesionado esta persona, y la detención de dos hermanos que serían los agresores. Respecto a los agresores, estos tampoco se pueden dar a conocer, los datos filiatorios, son mayores, son de aquí de la ciudad. Son mayores de edad y son de aquí de esta ciudad de Belén.